Hola, hola. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Por aquí otra vez la maestra Luisa. Quiero decirles que cada día que pasa los extrañamos más. A todos. Pero hoy venimos especialmente a cantarles muchas canciones. Creo que podemos cantar unas cinco o diez. ¿Qué les parece? A ver, yo voy a pensar que si todos contamos del uno al diez, son diez canciones que voy a cantar. ¿Está bien? Comenzamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, son diez canciones que vamos a cantar. Y la primera es los días de la semana. ¿Listos? Uno, dos, tres. Lunes, martes, lunes, martes. Miércoles, miércoles. Jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Domingo, domingo, domingo. Muy bien. Ahora vamos a cantar los números. Otra vez, ¿ok? Uno, dos, tres. El uno parece un palito. El dos parece un patito. El tres, la M al revés. El cuatro, la S ya es. El cinco, la boca del sapo. El seis, la cola del gato. El siete, qué raro es. El ocho, los lentes de Andrés. Ay, mamita, qué difícil es. El nueve y el diez. Ajá. Vamos, dos canciones. Ahora vamos a hacer la número tres. La número tres. Y pienso que podemos cantar... A ver, a ver. Yo tengo una casita. Vamos a ver cómo tenemos una casita. Yo tengo una casita así y así. Que cuando sale el humo, sale así, así, así. Oh, no. Así no es, maestra. Volvemos a comenzar. Ajá. Me gusta porque están súper pendientes. Otra vez. Yo tengo una casita que es así y así. Que por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, toco la puerta así, así. Me limpio mis zapatos así, así, así. Yo tengo otra casita que es así y así. Que por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, toco la puerta así, así. Me limpio mis zapatos así, así, así. Yo tengo otra casita así y así. Que por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, toco la puerta así, así. Me limpio mis zapatos así, así, así. Muy bien. Aquí tuvimos un poquito de problema con la canción, pero está bien. Ahora viene la canción número cuatro. Muy bien. Número cuatro. Y vamos a cantar Había una vez un avión. Preparados. Uno, dos, tres. Había una vez un avión que no podía volar. Había una vez un avión que no podía volar. Subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo quería llegar. Subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo quería llegar. Muy bien. Muy bien. Y ahora es la número cinco. Muy bien. La número cinco. Y en la número cinco es alzón. Alzón del cocodrilo. Preparados. Listos. Ya. Alzón. Alzón. Alzón del cocodrilo del orangután. La pícara, serpiente y el águila real. El topo y el conejo. El elefante. Porom, pom, pom. Son los animales. Porom, pom, pom. Son para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti. Muy bien. Y ahora, si después del cinco viene el número seis. Muy bien. El número seis. Y ahora, ¿qué canción cree que podemos cantar en el número seis? El cocodrilo Dante. Muy bien. Vamos a cantar el cocodrilo Dante. Uno, dos y tres. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia un costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Otra vez, más rápido. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia un costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Muy bien. Ahora, viene la número. Después de seis viene. Siete. La número. Siete. Muy bien. Y ahora vamos a cantar. La manzana tiene un gusanito. ¿La manzana se pasía? No. La manzana tiene un gusanito. Ok. Uno, dos, tres. La manzana roja tiene un huequito por donde sale un gusanito. Ese gusanito tiene un sombrero para cubrirse del agua cero. Cero, cero, cero. Muy bien. Y ahora viene la número ocho. 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 Como los lentes de Andrés, ¿verdad? Ocho. Ahora vamos a cantar. Déjame pensar. Penso que podemos cantar los pollitos. Uno, dos, tres. Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La mamá le busca el maíz y el trigo Les da su comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día ¡A dormir! ¡Muy bien! Ahora vamos a cantar la número nueve Nueve Y vamos a cantar Ositos ¿Listos? Uno, dos, tres Ositos, ositos Mira cómo soy, mira cómo soy Tengo cuatro patitas y dos orejas peludas Duermo en el invierno Ositos, ositos Y la número diez Diez Va a ser caballito ¿Listos? Uno, dos, tres Corre, 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 caballitos Soy como soy Soy como soy Corre, 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 caballitos Tan rápido voy Por el mundo Muy bien amiguitos Aquí tienen las diez canciones Diez, diez, diez Recuerden que el diez es el uno y el cero Para hacer el diez Espero que disfruten estas canciones Y que las puedan repetir Para que no nos olvidemos de las canciones en español Un beso a toda la familia de Aprende con Amigos Y esperemos que pronto salgamos de esta situación Para que todos estemos juntitos otra vez en la escuela Y podamos disfrutar y aprender mucho español Los quiero y los extraño mucho Adiós